Estamos propiciando una Navidad feliz y próspera, porque estamos trabajando para eso. Yo vengo diciendo una cosa, así como Jesús hizo el milagro de convertir el agua en vino y le dijo a María, llena las tinajas, nosotros estamos llenando las tinajas para que este diciembre sea próspero, para que sea exitoso, eso es lo que estamos haciendo. Mire, el día de ayer hicimos una campaña de limpieza, hoy hicimos el gran lanzamiento, pero antes visitamos locales comerciales, abrazamos a nuestros hermanos comerciantes, les explicamos en detalle qué es lo que queremos con esta iniciativa, queremos que se fortalezca el comercio, estamos trabajando para eso y esperamos en el nombre del Señor que así va a ser. Este diciembre tiene que ser distinto, tiene que ser un diciembre alegre, seguro y próspero.